Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta vez tiene que ver con los pilotos de Fórmula 1 de Alemania, Sebastián Fettel y Nico Hülkenberg Bueno, como ustedes saben, tanto Nico Hülkenberg como Sebastián Fettel van a representar a Alemania en la Race of Champions 2015 como sabemos, el piloto titular de Force India, me refiero a Nico Hülkenberg va a ser el sustituto de Michael Schumacher, que recordemos en estos momentos está en rehabilitación a causa de un accidente, bueno, a causa del grave accidente en esquí que tuvo hace dos años atrás y como sabemos, el sustituto de Michael Schumacher será, tal cual le mencioné, se lo reitero, Nico Hülkenberg por primera vez el de Force India va a estar en la Race of Champions después de ganar las 24 horas de Le Mans bueno, todos sabemos que en las últimas ediciones de la Race of Champions estuvo Michael Schumacher antes de sufrir un accidente en esquí que lo tuvo con fractura en su cráneo y que en estos momentos está en rehabilitación en Suiza y bueno, yo ya le mencioné que Sebastián Fettel va a estar también en la Race of Champions el piloto de Ferrari, el cuatro veces campeón de Fórmula 1 así que espero que les vaya bien en esta nueva edición de la Race of Champions a estos dos alemanes bueno, con esto me despido, ya no tengo nada más que decir hasta el próximo video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao bueno, con esto me despido, ya no tengo nada más que decir